Si, escucha esto eh, espero no te molestes, diría tu nombre pero, ja, ya ni me acuerdo, si, wow, yo, yo Como de chiquita acompaña, en la tonadita le gusta mi verso de billete, desaparezco de estudios un check al portador Soy rencoroso, no me comporto, que suena, es terremoto, presta, toca la jorneta, al mismo sabrosón, bailemos un danzón Que siga el fiestón, traigo un tostón, vamos atrás, ando calchondo, te doy un viaje, uy, a gatas quedabas Si son trompetas, compro zorras, verba alzán, pone el chesco, tú la torta, juega y menea la cadera al sol Si, como no, de tu boca, salió conmigo a donde fuera, ja, mientras tuviera dinero, la cartera que pasaba Que era, brindo con cerveza, tu partida en la sardilla, fue una pesadilla, este licenciado pasó al sí Interesaditas de salipín Me gusta tomar alcohol, pero sin que me regañen, como cuando estabas Me gusta vivir sin ti, pero tú lo haces difícil, por todas tus llamadas Decías que tú eras mía, decías que yo era tuyo, mi amor no te confundas, observa tu futuro Dicen interesada, y piensas que es pa' ti, digo que no te asombres, ni modo no es así No te guardo rencor, tampoco te reprocho, aclara algunos puntos, tampoco me haces falta, mi amor yo lo derrocho Pensabas, que sin ti no valgo, pues mírame vivito, y mírame coleando, navegando entre mujeres y cantinas Misogino no lo soy, poco alegre si lo admito, picoteando alguna flor Que soy un mujeriego, no me taches por favor, si lo eres Porque yo no tengo dueña, ni nadie que me comprenda, como dice la canción No le diste la luna, porque no me gusta el queso No le bajaste el sol, porque mi estado es triolento No le diste las estrellas, pues me cobrarían el IVA Tampoco una canción, pues gastaría mi saliva Tomando más en cuenta lo que tú y yo vivimos Canciones que escuchamos, las cartas que mandamos Las veces que peleamos, no me digas que extrañas Pasa este exagerado, me alejaste de tu lado Despreciaste este galán, hoy no digas que me amas Mejor lo hubieras pensado, porque ya no hay marcha atrás Posdata, sigue tu camino y a mí déjame en paz Me gusta tomar alcohol, pero sin que me regañen Como cuando estabas Me gusta vivir sin ti, pero tú lo haces difícil Por todas tus llamadas Gracias por ver el video